¡Espela, espela, espela! ¡Eso es Snell! ¡Aún tú sentabas, Rulli! ¡Underbord! ¡Underbord! ¡Tac! ¡Ven, ta! ¡Yete llana! ¡Tá! ¡Fordén! ¡Niso Trebliga! ¡Underbord! ¡Amenichó! ¡Tac, tac! ¡Fora cola por den! ¡Eso es Snell! ¡Ah, de ser uno cola aquí! ¡Fantad! ¡Tac, tac! ¡Hoy es so trevlig! ¡Ni es unerbord! ¡Ni es unerbord! ¡Fina ménescha! ¡Chao! ¡Hej då! ¡Hej då! ¡Hej, hej! ¡Dribblad! ¡Dobkornos! ¡Slar! ¡Sca, vi ta en taxa! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Vad! 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 ¡Suscríbete al canal!